En otros temas, ya fueron presentadas las denuncias correspondientes por la explosión de dos bombas caseras en la Universidad Gustavo Urquiza Beltrán, allá en Morelos. Así lo informó el rector Gustavo Urquiza, quien señaló que colaborarán en todas las investigaciones y que en caso de ser necesario, los filtros de acceso serán reforzados.